Mira, Sara Rutherford, de 19 años, busca convertirse en la mujer más joven en volar sola alrededor del mundo a bordo de un avión ultraligero, este. Para lograr su hazaña debe recorrer más de 51 mil kilómetros en tres meses, comparada en 52 países. La aviadora que despegó en el oeste de Bélgica espera que su viaje anime a más niñas y mujeres a estudiar y trabajar en cuestiones de ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, además de formar parte de la aviación. Rutherford busca quitarle récord a Shaesta Weiss, quien tiene el título de la mujer más joven en volar sola alrededor del mundo a los 30 años. Mucha suerte para ella.